Hola, ¿qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues bueno, vamos a seguir con estas campañitas de Age of Mythology. Vamos en la campaña número 16, un buen consejo, a donde esta Atenea se aparece en los sueños de Arcanthus y le revela algo fenomenal. Así que vamos a comenzar, vamos a ponerlo en Titán y vamos a ver la cinemática. La humanidad sufría las consecuencias de su estricta ley. ¿Castor? Sígueme, padre. Ok, vamos a seguir a Castor. A ver qué tan difícil está ese escenario. Mal está, esto, ne. Mal está, mal está. Tienen que estar en esos templos, están bien porcentados, eso es lo que me encanta de este juego. Eres distinto a los demás, padre. Tienes el favor de los dioses. Lleva la reliquia al templo. Uh, que apareció las, este, unos cíclopes. Pero bueno, como este cuates es un superhéroe, no nos va a hacer nada de daño. Ok, Zeus hizo el poder de recuperación. Creo que nos quiere mucho, o algo por el estilo. Ya, que lo mate. Bueno, tenemos tres poderes. Ahorita tenemos el poder del rayo. Tenemos el poder de recuperación y armas incendiales. Vamos a ponerle aquí. Uy, los rayos. Creo que los van a matar a todos. Ah, aquí está el gardienesis. No podemos utilizar el rayo contra él. Ok, ok. Vamos a iniciar. Vamos a volver a jugar el escenario. Ya, ya sabemos, ya sabemos todo esto. Sígueme. Vamos, castorcillo. Ok, el poder del rayo hay que ocuparlo. Ya no nos aparecen los demás poderes. Esta es la última. Ahí está. Ahora sí aparece el poder de recuperación y armas incendiales. Vamos, chiquitín. Vámonos. Ahora, si está el maldito castor, ¿por qué no nos ayuda? No, 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 no. Uy, ahí se vieron todos. Ahí se vieron todos. Vamos a darle a matar al que está lleno. Ese. Y vamos a matar a este. Vamos a darle a recuperación. Ahí está. Ahora sí me quedé con este cabrón. Vamos a poderle. Tenemos armas incendiarias. Sí. Venga. Ahí sí lo matamos. Ahí sí lo matamos. Preocupando estos tres poderes. Los peligros a los que te enfrentas te hacen fuerte. Sigue tu destino, padre. Wow. Y ahora, si se derrota a los guardianes del contrario, ¿qué tienes adelante? Mal. 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 Uf, pues es más complicado que lo que yo pensaba. Ah, bueno, aquí ya tenemos a los demás. Está Ulises, Ajax. Perfecto. Está esta quimera, digo, perdón, esta amanra. Y es muchísimo más fácil. Perfecto. Uf, se murieron. Zeus, Poseidón y Hades lucharon contra los titanes en una gran guerra. Cronos y los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, el lugar más recóndito del inframundo. Así logró Zeus gobernar en todos los reinos. Poseidón envidia el dominio que ejerce su hermano y lo desea para sí. Cronos lo sabe y tienta a Poseidón con promesas de poder si le libera. ¿Poseidón? No. Sí, hay varios lugares por los que se puede entrar al Tártaro, pero Zeus los cerró con puertas adamantinas. Estas solo pueden ser abiertas por las manos de un mortal, Gargarensis. La puerta. Eso fue lo que vimos cuando entramos a Erebo en Grecia. Sí. Gargarensis cree que si ayuda a los titanes a volver, Poseidón y Cronos le harán inmortal. Muy bien. Hazte cargo de este desprendimiento para escapar del inframundo. Ya descubrimos que Poseidón es un traidor. Ok. Tenemos sonidos acá. Perfecto. Tenemos todas estas sonidos. Yo creo que, por ejemplo, acá, estas dos, si no mal recuerdan, las primeras, podríamos agarrar el alma de estos cuates. Vamos a agarrar el más poderoso. Esta y esta. Vale. Y lo demás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ha pasado mucho tiempo desde que lo mandaste al inframundo, el Caltos? ¿Vuelta a las viejas batallas? Ateris. Ese fue, pues, el primero, ¿no? Ese es el diálogo que ocupamos cuando iniciamos el juego. Vamos a guardar estos porque si nos dimos cuenta lo ocupamos bien contra estos dos. Esos dos dinosaurios. Uno acá y otro acá. Uf, mira, cuatro soldados nos mataron. Aquí debemos usar mejor los puros sacerdotes y no los soldados. Ahí está. Se murió. Ah, no, ahí está. Se murió. Y llegamos a la puerta, ¿no? Entonces vamos a guardar esto por acá. Me imagino que cuando ya llevemos un pedazo de las piedras. Uy, uy, uy. Nos van a acabar. No, nos acabaron con casi todo, ¿eh? Con casi todo nos... Uf. No, no vamos a aguantar, ¿eh? Si aparecen así unidades míticas de repente... Yo creo que estos héroes los vamos a poner acá atrás. A las unidades míticas. Total. Ah, para ellos, ven. Uf, no. No, no, mis catapultas, no, joder. No, oh. Estoy diciendo que mis catapultas, no. Estas cosas las hubiéramos guardado, ¿eh? Definitivamente. No, súper complicado, ¿eh? Órale, órale. Saca, carnal. No, huye, huye, huye. Uy, ya. Pues nada más nos quedamos con estos. Mato. Mato a esta maldita híbrida de tres cabezas. Nos mató a todos. Qué hija de puta. Ejército derrotado. Vamos a volver otra vez. Nos vemos cuando estemos acá. Venga, venga. Ojalá que ahora sí. Vamos poquito. Ya matamos a los tres hidras. Tenemos nuestro ataque principal que son las catapultas. Utilizamos armas incendiarias ya en el último minuto. Solamente nos queda mil. Ahora nos quedan quinientos, cuatrocientos, cien. Y vamos a ver. ¡Eso! ¡Escapa! ¡Escapen! ¡Escapen! Vamos a ver la cinemática. Tu enemigo yace en el mar, padre. La flota aguarda. Tenemos que establecer una base en la otra orilla. Nada con bandera. Ok. Bueno, dice la reliquia. Diez por ciento de investigaciones de la armería. Pues vamos a... ...súbernos acá. Vamos a llegar acá, rápido. Vamos a llegar acá. Dice, formó un ejército y destruye la maravilla enemiga. Diez por ciento de investigaciones de la armería enemiga. Ok, vamos a sacar a Aldez. No tenemos que sacar una ley. Ah, aquí hay aldeanos. Aquí hay aldeanitos. Ok. ¡Uh! Miren, acá está el trenete. Entonces, si no mal recuerdo, pues vamos a atacar a lo que es la ciudad. A nuestra querida y amada ciudad. Ok, los Zetas nos están ayudando, eh. Uh, ocupó el poder de peste. Pero lo ocupó muy apresurado, supongo. Tenemos... Ah, no, no tenemos nada desarrollado. Vamos a sacar... Arqueros. Toxotes. Y... Y plitas. Oplitas. Mira, aquí está un héroe, pero es Perseo. Perseo le vamos a dar, caray. Matamos a Perseo. Etimo. Y empezamos a sacar. Uh. Terremoto. No, y no tenemos madera. ¿Nos van a matar a todos? Etimo. Gritamos. Prostagma. Isboliz. Vamos a atacar a estos cuatros. No, qué feo, qué feo. Leye Etimo. Bueno, estas que se quedan acá. Tenemos otra aliquia que dice... 20% de murallas. Uh, un centro urbano. Otros 300 de... Prostagma. De madera para poder crear otro centro urbano. Ah, no, pero necesitamos oro también. Prostagma. Metales. Entonces, venga. Pero bueno, ya vamos a tener este. Y vamos a poder... Vamos a poder sacar más aldeanos. De las dos bases. Ok, ya tenemos este. Le damos oro. Bueno, que mejor estos vengan para acá. El arqueo se quedó en el caer arriba. Así sacamos aldeanos. Para la comida. Solamente necesitamos 30. Ahí está. Y ya tenemos dos centros urbanos. Ahora sí, vamos a seguir con hoplitas y toxotes. Los dos. No tenemos catapultas todavía. Ah, pero esto está muy bien, eh. Las castrafitas nos podrían ayudar muchísimo, eh. En vez de estos toxotes. Yo creo que sería lo mejor. Y también de acá. La y. Ok. Por acá. Vamos a atacar. ¿Locoparías por acá? Ustedes como ven. ¿Sería buena opción o no sería buena opción? Vamos a darle guardar. Ah, save. Mi campaña. Y vamos a utilizar el terremoto. Para que se estuera la puerta. También este. Que nos esté estorbando definitivamente. Mandar a todos. ¿Qué ejército? Está por acá. Para que nos ayude a atacar. Leyendo. Hay muchos sacerdotes, eh. Leyendo. Ah, wow. Tenemos arcanos, 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 que se regresen. Uy, creo que necesitamos. A ver, vengan por acá. No, pues ya no hay que ocupar esto. Sí, lamentablemente, si no nos ponemos bien, nos van a atacar. Y va a ser, eh, pues, muy complicado. La idea está. Prostagmólo, men. No hubiéramos atacado, hubiéramos esperado, definitivamente. Necesitamos mucha comida, miren. Nos están atacando por todos lados. Prostagmá. Prostagmá. Malista. Prostagmá. Prostagmá. Étimi. Ésto. Vamos a sacar a los saldes de acá. Llegetis volí. Prostagmá. Ah, no hemos utilizado este pudir. Prostagmá. Excelente. Tenemos 26 en comida. Prostagmá. Ritomos. Llegetes. Ritomos. Llegetes. Vullome. Hace saber que nos hace falta. Vullome. Llegetes. Sí, definitivamente murieron varios. Prostagmá. 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 Nos hace falta madira. Ritomos. Llegetes. si no los podemos cheedos guau, nos van a meter son super poderosos y necesitamos muchas granjas ok, ya no podemos sacar más aldeanos estamos en la última no tenemos una armería listo, pues mientras tenemos a todos trabajando ya tenemos un egipto suficientemente grande vengan por acá vamos a mejorarlo casi no nos hicieron daño somos extremadamente poderosos ok, vengan por acá ahí está Gergerensis ahí están todos todos los chicos del mal todo el ejército que viene entrando pero yo creo que con todos estos sí podemos hacer una gran diferencia mira cómo se ve la cascadilla bueno, cuál es el objetivo acá hay otro centro urbano hay otro lado no, 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 no ahí está ya está no, no, no no, no Uy, rayos están saliendo de acá también Ok, estos Los voy a mandar para acá Mientras la maravilla Todo va a bajar Hemos destruido su maravilla Pues bien, chavos, excelente Vamos a ver la cinemática Zeus no puede interferir directamente O provocará una guerra entre todos los dioses Por ese motivo estás aquí Que quede bien claro Si Cronos escapa, esto será la Atlantida Y perderás todo lo que amas Alcantos, ¿te encuentras bien? Sí, fue solo una pesadilla Ven con nosotros Es hora de planificar nuestro ataque Déjame ver si lo entiendo La pirámide de Osiris Esconde otro pasaje al inframundo Sí Si podemos reunir todas las partes Del cuerpo de Osiris Volverá a la vida Tenemos una de esas partes Todavía hay otras tres Que debemos encontrar y traer hasta aquí Debemos dividirnos Amandra, tú, Crono y yo Dividiremos nuestras fuerzas Y recuperaremos las otras partes Ajax, tú vendrás conmigo Pues bueno, espero que les haya gustado Chavos, vamos a cortar un poquito el video Dejen su like, su comentario Suscríbanse Y denle a la campanita para más videos Así que hasta la próxima Bye